Hola amigos de Youtube, a mamarla, hoy estoy tristona, hoy estoy tristona porque es que se ha muerto el gato de mi amiga y le tenía mucho cariño, le tenía mucho cariño al gato, si no lo conocía no engañes que no hombre, lo había visto en foto, lo había visto en foto y además había ido un par de veces a su casa lo que pasa es que el gato no estaba, pero era más bonito, era más bonito tenía unos ojitos, uy que ojitos tenía, pobrecillo es que los gatos son muy rebeldes y claro, si tienes un gato en el piso 8, los gatos no vuelan los gatos no vuelan y se lanzó y voló mira que se lo decía, no dejes la ventana abierta, que el gato es muy, el gato es muy travieso pues nada, no me hizo caso, no me hizo caso, no me hizo caso a ver José Le, yo es que así no puedo jugar, yo es que estoy tristonga, estoy tristonga yo así, ¿qué hago yo ahora? ¿qué hago yo ahora? ven, ¿qué hago yo ahora? conséntrate que tú puedes venga, pues vamos a intentar hacer algo, venga, ya está vamos a pegarle un cabezazo así, a ver, pues ve qué pasa pues eso, mucha penilla, es que a mí me dan mucha pena los animales los animales me dan mucha penilla esos son más bonitos que todas las cosas pues yo vi con todo, José Le andrés 87 guión bajo guión bajo ¿eso qué es, José Le? sed ¿quién está hablando? María ¿tienes OnlyFans? ¿Hola? sí, me dicen por el penganillo quién es José, eso es nuevo, ¿no? sí, es el chat de modos de los suscriptores uff, qué cosa más moderna qué cosa más moderna ¿y me habla a mí? ¿me conoce? qué cosa más rica sí, son los suscriptores, tontas ellos escriben y te dan bueno, pues pues mira, me ha animado un poco decidme cosas bonitas que hoy estoy muy triste decidme cosas bonitas ay, no me da cuenta ni lo que ha tirado no me da cuenta ni lo que ha tirado ok, bien, bien matamos a la planta José, esto va a durar poco, ¿eh? ay, Dios mío la que me... la que me va a dar sed María, pones cachonda a Fercho yo pongo cachonda a mucha gente, lo sé es que es normal mire, solo tienes que mirarme solo tienes que mirarme y por qué no me has visto en bikini cuidao cuando me pongo en bikini oh, yo, yo, yo oh, yo, yo, yo pues nada, chicos esto va... es que claro tenéis que perdonarme pero es que estoy de estonga si estoy de estonga Ferreince-bajo-game sed María, no estís triste recuerda que los gatos tiene siete vidas aún tiene otras seis más para saltar por la vida ajá, se mamó no, yo creo que ese ya ese gato la última, ¿eh? venga, me tira que... Fercho catorce guión bajo un rejito pa'l tonto sed a tu casa soy tu fan número uno en OnlyFans ay, sí pues en OnlyFans tendrás otro nombre, guarro en OnlyFans tendrás otro nombre pues yo no tengo ningún Ferch vamos que podemos, chicos vamos que podemos ay, ay, que me pongo nerviosa José L, que ganamos José L, que ganamos ay, 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 ay ay, 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 ay sí, sí, sí sí, 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 sí tres cartas se mueren tres cartitas se mueren vamos, vamos, vamos que no sea Critiquín por favor vamos por el gato de mi amiga vamos, vamos, vamos sí, 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 sí cierra el orto chiquitín, cierra el orto viene, está cerrado toma Cris toma, Reflexito Reflexito una más una más que no se quede en esta por favor por lo menos una pequeña alegría por lo menos una pequeña alegría menos mal menos mal ay, 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 ay menos mal pues nada chicos a mamarla no me llaméis más que hoy estoy tristonga besito pa' vuestro orto venga José L te toca ¿ya has terminado? sí he ganado ¿cómo te has ganado? sí yo llevo una gacha de mierda para que tú no sabes jugar últimamente si gano yo si gano yo y llevo mucho tiempo sin jugar imagínate venga, nada toma aguantacito de culo ay, tonto venga adiós a ver te explico a ver, cuéntame muy fácil tienes que ver una partida comentarla ¿vale? que ha sido muy épica y después jugar una partida ¿ok? eso son muchas cosas José yo no me voy a acordar de todo si ganas esta noche hay chirichingu puta que ofertón si ganas voy a llegar segurísimo chicos venga manda un incentivo precioso estoy cachondona estoy cachondona me ha dicho que si gano hay chirichingu así que vamos al lío vamos al lío a ver esta es la partida que tengo que ver José ¿la has puesto bien? sí, esa ok pues venga vamos al lío uy, que equipo José 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 cada día juega con un equipo más raro yo es que no lo entiendo José ¿por qué no te quedas con un puto equipo y ya está? ¿por qué no te quedas? porque me aburro cariño ya lo sabes pero es que madre mía que le gusta la variedad que le gusta la variedad uy, 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 uy bueno yo no vi ti nada porque por lo menos en el sexo cumple con esa variedad así que venga vamos al lío Peter Parker no, no me vides así cariño no digas esas cosas me da vergüenza luego sentarme yo ahí no, mala suerte si me llaman me llaman yo qué culpa tengo venga vamos a darle a ver, vamos a ver la partida a ver qué partida has echado mi niño ok le mete un saltito el tigre vale tira con la colita vale chicos no sé si lo habrá dicho José de antes pero siempre que tenga un bichito con la mierda esta y sea muy agresivo sabéis que tenéis que gastaros las cartas con el de adelante porque no va a pegar más no va a pegar más aquí lo veis pum folladita en el turno 2 uuuh dios mío qué pichada qué pichada de energía le hace un maría que pipa adentro no se defiende así que se lo come todo la planta nice bastante bien José L bastante bien a ver qué hacemos ahora ok por debajo del escudo muy bien y por si las mosca asegurando con una piedra así me gusta José L así me gusta a ver pero esta partida la tienes más que perdida como ganes esto vamos me quedo sin bragas a ver a ver a ver cuántas cartas 1, 2, 3, 4 no aguanta no aguanta a ver le da con la colita pim pam le da con la colita genera 2 energías cuidado que tiene ya 4 el enemigo tiene 4 energías dios mío de mi corazón ayayay le da con la colita le mete un placacito a ver qué ha hecho mi niño le mete un saltito se pone por delante del enemigo se pone por delante del enemigo le hace un kiscupum kiscupum lo deja a punto de caramelo 8 de vida con la colita lo remata y hace una fotosíntesis doble oh dios mío me acabo de poner cachonda qué partidita qué partidita se la ha jugado se la ha jugado José L metiendo ahí otra fotosíntesis se gasta 3 energías con las 3 cartas que tiene José L sabía que con 3 cartas no lo mataba así que hace una fotosíntesis de nuevo me vuelvo loca me vuelvo loca ay dios mío lo tiene dominadito pero que espérate que eso no es todo sabe que con 3 cartas ahora no lo mata si no se defiende no se defiende porque está tu puto loco tira la copitita le da un besito en el orto le da otro besito en el orto y lo deja con critiquito se queda con 41 de vida ay que alguien me pellizque los pezones ay qué partida más emocionante dios mío qué partido más emocionante GG saltito y saltito a tu casa chiquitín uh dios quiero jugar con ese equipo quiero jugar con ese equipo venga vamos vamos que si gano chicos si gano tengo chirichungu si gano tengo chirichungu tenemos que ganar vamos por favor chicos todo el mundo en el chat María María oye venga todos juntos eh todos juntos que tenemos que ganar esta mierda quiero mi chirichungu quiero mi chirichungu vamos vamos con todo yo voy a mi destino y voy a ganar a ver cómo ganamos esto tener en cuenta que es la primera vez que juego con esta puta mierda yo no entiendo cómo se juega acabo de ver una super replay pero bueno a ver qué te voy a decir así mejor a ver se gasta una genera una tiene cinco energías ok no pasa nada ven de tal hacer eso sí ay para su turno se queda con 367 ay algo me dice que me va a romper el orto ay no sé es un palpadeo que tengo algo me dice que me quiere romper el orto pues nada le voy a hacer un María que voy para adentro se acabó se acabó lo que se daba atento mira 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 pim pam purum pum pam dios mío defiéndete la planta vamos que voy con un María que voy para adentro vamos vamos que quiero mi chirichingu quiero mi chirichingu sí se me tiende la planta María que voy para adentro pam idonecita bocadito le damos con la cola bocadito se queda a punto de caramelo mierda mierda es sí chupa chupa que yo te aviso au au shit au shit qué bien qué bien me estoy poniendo cachondona vamos vamos María que puede hoy hay chirichingu hoy hay chirichingu esa planta tiene que morir ahora tiene que pegarme con el mecha con la bestia esa de mierda sí sí me he pegado con la bestia ay he hecho en plenida soy una maga soy una puta maga vamos vamos que no pegue que no pegue le damos con la colita cabezazo se queda a punto de caramelo sí se quita el estorco con la concha nice no me ha dado otro crítico se ha llevado full energía ay 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 como lo hacemos no te hemos ganado pero es que estoy un poco es que me estoy jugando un chirichingu chicos me estoy jugando un chirichingu hay que pensar bien uy algo me dice que no lo mato algo me dice que no lo mato dale fuertecito por favor sí perfecto me tuneo me quita el etun esto es nuestro esto es nuestro ay chirichingu esto es nuestro esto es nuestro dios mío la que le vamos a dar la que le vamos a dar mira espera que estoy envenenada cuánto quita esto chicos cuánto me quita esto la bestia no me la quiero jugar nada juegate la maría estás to puta loca pues venga me la juego me la juego porque estoy to puta loca vamos chicas vamos todos juntos quisco pum vamos le meto besito le meto besito santo del tigre maría ha dicho esta noche no las quiero ya no maría mira que me va a desmontar todo maría la madre que te parió echa para allá venga no quiero mi chichingu que me lo has prometido he dicho esta noche bueno vale pero de esta noche no pasa me voy a poner sexy y ahora me voy a comprar una lentería que vamos se te va a caer los pantalones venga un besito hasta luego adiós la verdad hasta luego chichichigo chichichigo chichichicho chichichichigo Gracias por ver el video.